El pasado fin de semana se realizó en la plazoleta de Rumipamba el evento de modeladores de arcilla con artistas del carnaval. Una jornada que busca dar continuidad a esta hermosa tradición con la que trabajaron muchos artesanos del carnaval. Yo vengo trabajando en el carnaval desde hace mucho tiempo cuando nosotros trabajábamos solamente en arcilla, no había material sintético. Entonces yo me doy cuenta que ahora ya con la llegada de materiales sintéticos como licopor, poliuretanos, fibra de vidrio, resina, radicinante, cantidad de elementos, nos damos cuenta que la salud de nuestros participantes del carnaval se está afectando mucho, inclusive ya hay desaparecidos como José Ignacio Chicaiza que murió por problemas de pulmones, como Olmedo Vergado, lo mismo con Héctor Moncáñez y mucha gente que se ha desaparecido. Y lo que se pretende ahora con este concurso de modeladores de arcilla es mostrarle a la gente y los jóvenes que vengan a ver para que retornemos nuevamente a las técnicas a las cuales no le hacíamos daño a nuestro planeta, en el sucio tampoco le hacíamos daño a nuestros aviones. Para eso es el mensaje, por eso lo estamos haciendo, para que día a día nosotros vamos pensando en materiales naturales para que no tengamos ese problema de material sintético como se está pasando. El maestro Diego Caicedo viene trabajando desde hace muchos años con este evento que invita a los artesanos regionales a no dejar acabar esta técnica con la que además se contribuye con el cuidado del medio ambiente. Sí, ellos ya son conscientes de lo que está ocurriendo, inclusive la Universidad de Nariño con el maestro, escritor, con el profesor Clávez, ya estamos dialogando también para que los muchachos tanto en la Facultad de Artes como nosotros acá en las escuelas que tenemos el carnaval Empecemos a inculcar a nuestras jóvenes, a nuestros niños, de que el carnaval se lo debe trabajar con nuestra Pachamama, con lo que nos brinda, con lo natural, para que nosotros no podamos afectar la naturaleza con tanta cantidad de copo, porque nosotros se tratamos y este nunca se va acabando. Entonces, cambiamos el material sintético con un partido de materiales, como la arcilla, y vamos trabajando como lo hicimos en un principio. ¡Gracias! Así se realizó una nueva versión del evento Modeladores en Arcilla, tradición de todos los tiempos ante el carnaval de negros y blancos de pasto.